¿Qué es lo que quiere hacer en los análisis, amigos? Es hacer algo, digamos, desapasionado o sin ideología previa. Porque es fácil. Putin comunista y Rusia comunista que quiere adversar a Occidente y a su organización de defensa estratégica que es la OTAN, etc. ¿Para qué serviría ese análisis? Sería para hacerle coro a alguien que opina semejante Sandez. Esa cosa difícil, amigos, no lo digo porque yo ahora tenga el atrevimiento de hacer un análisis objetivo, sino porque de verdad no se va a entender nunca las cosas si no se va a un análisis de verdad que prescinda de los estereotipos y de las cosas preconcebidas. Lo concreto es que antes de existir Putin, antes de existir el problema ucraniano o antes de existir Biden o Trump o lo que suele, existe una ley histórica del desarrollo de la civilización bajo sociedades de clase, bajo estamentos privilegiados, como quieran llamarlo, que es la guerra para mirimir los conflictos. Esto de la paz y la búsqueda de la paz y el acuerdo y la diplomacia, todo eso son adornos, no adornos, pero sí, digamos, coberturas de prevención, de no llegar siempre al conflicto abierto y disque. Pero es que los conflictos siguen siendo la norma de desarrollo humano, de la relación entre las naciones. ¿Qué es lo más previsible en los próximos 10 años, vamos a suponer? La paz universal y el acuerdo que hace por fin un intento cordial de todos los... ¿O la guerra? ¿Para mí qué es la guerra? Vienen guerras. Entonces, no es que tengamos que acostumbrarnos a eso, sino que es una maldición de esta etapa de la historia humana, más que ninguna otra anterior. ¿Qué está allí en guerra? Más bien ahora hay menos guerras que antes, porque antes usted ve la historia del mundo y es una guerra permanente. Bueno, ahora entonces, ¿a quién vamos a buscar de aliados para evitar las guerras? El que usted se alíe está aliado a un campo determinado, está aliado a una relación de fuerza que favorece o no a tal o cual nación, a tal o cual bloque de país. Es inevitable una guerra. El problema es que como es muy fácil escalar el tipo de armas y llegar hasta las armas estratégicas de alcance, de las armas nucleares, pues de un alcance terrorífico, entonces se contiene hasta donde más puede, porque ya va, esa no la contamos. A ver, la teoría de la diplomacia guerrerista norteamericana y rusa en los años 70, 80, es algo que se llamó la mutua destrucción asegurada. Todas las conversaciones sobre limitaciones de armas se basaban en el criterio de que el otro tenía tanta potencia como la tuya para garantizar la mutua destrucción asegurada. Imagínense ustedes, hermanos de quien estamos, de diplomacias que llegaron a pensar que si alguien hacía la guerra era porque ya estaba destinada a ser destruido y uno a autodestruirse en ese conflicto. Eso se cambió, ¿no? Hay 7 o 8 mil armas nucleares, cabezas nucleares, de un poder impresionante de parte de Rusia y de parte norteamericana. Los chinos tienen mucho menos, pero no dejan de fabricar bombas. Y hay 7 o 8 potencias nucleares adicionales que pueden desencadenar conflictos limitados. Entonces el problema no es que no haya guerra, el problema es que si la hay, el peligro de una generalización del conflicto y de una destrucción masiva de la raza humana, bueno, está allí presente como una calamidad. Ahora, los motivos para la guerra sobran, sobran, toda clase de conflictos. Todavía estamos con las consecuencias de la caída de la Unión Soviética. Se supone que si Rusia era capitalista y el imperio ruso entraba en una normalidad mundial de empugna civilizada con otros imperios, ya no habría la guerra fría. Se supone. Primero, Rusia no es comunista. La Unión Soviética desapareció, estalló. Pero existe Rusia capitalista dirigida por un partido de derecha que es el del señor Putin, que juega el oportunismo a nivel internacional y sostiene repugnantes gobiernos como el cubano o la tiazoloco este venezolano, porque hacen de todo tipo de malabarismo para sostener sus alianzas y sus ventajas comerciales, sus desaguaderos de venta de armas, etc. Pero hay la guerra fría al estilo de los años, digamos, del 45 al 91. No, eso cambió. Eso cambió. Entonces, fíjense ustedes, toda Europa Oriental, que era el colchón de los aliados soviéticos, ese colchón oriental desapareció y todos esos países vinieron a la órbita de Estados Unidos y de Europa. En la OTAN. Uno de esos países, dos o tres más, Georgia, por allá en el sur, y acá en el norte, entonces, la frontera siempre occidental de Rusia. Estaría entonces Ucrania, uno de los únicos que creo que no se pasaron al bando de la OTAN. Pasaron a la organización del Tratado del Atlántico Norte, dirigido por Estados Unidos, Letonia, Estonia, Lituania. Pasó Polonia, pasó Checolovacia, pasó Grecia, ya estaba Rumania. Es decir, ¿qué queda de aquel lado? Queda un poco jugando neutro los países que eran de Yugoslavia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Herzegovina, y uno se llama ahí, y Macedonia. Ajá. ¿Y quién más? Por allá Georgia, en el sur de Rusia, y entonces Ucrania, que está en el medio de esta pelea diplomática y misilística, porque todos hablan de ese misil. ¿Hay guerra? Yo no sé. Les soy sincero, no sé. Lo único que puede saberse es ya el final de esa guerra. Son millones de muertos. Van a dejar las, ¿cómo se llama? Las direcciones de Rusia y de Estados Unidos y Europa para aniquilar millones de personas con bombas de todo tipo y aunque no usaran las bombas nucleares. Hay un poder de aniquilamiento de toda la nueva estelación de bombas de gran repercusión en destrucción, como para dejar un país, pero en la edad de piedra. ¿A dónde va una guerra? Ahora, Ucrania, en específico, tiene la mitad de su territorio, por lo menos el 40%, es de habla rusa, costumbre rusa, o sea, idioma y costumbre rusa y está bajo dominio del grupo guerrillero en lo que llaman el Donbass, favorables a Rusia. Y este lado, Ucrania, que es más o menos un cliente norteamericano y alemán, etc., bueno, es pro occidental. Si Ucrania decide llevar la OTAN a la propia Ucrania y convertirse en una agencia directa de Estados Unidos, Rusia estima que, bueno, está bien que te cogí viste todo el, todo el, ¿cómo se llama? El grupo de países de Europa Oriental, Alemania, la Alemania Oriental, Checolováquia, Rumania, Hungría, toda esa vaina pasó a la OTAN. Entonces dice Rusia, ah, te vas a coger Ucrania también, si Ucrania es de la OTAN. Eso ya pone entonces las fuerzas de la OTAN y de Estados Unidos en la frontera soviética, en la frontera rusa. Y es lo que Rusia no quiere. Entonces, la legalidad de Estados Unidos para meter a esta, para meter a Ucrania dentro de la OTAN, ¿cuál es? Que los ucranianos antirrusos quieren meterla. Y la legalidad de Putin, ¿cuál es? No me meta las tropas aquí, en la puerta de mi casa, porque entonces considero esa una agresión mayor. Ese es un debate un poco complicado. Para uno decir, viva la, la independencia ucraniana, independencia para qué, para meterse en un bloque ofensivo contra Rusia o ponerse de lado Putin entonces así, pero ¿por qué no le das derecho a los ucranianos a que ellos se autodeterminan? Bueno, porque estás hablando de la guerra, estás hablando del motor de toda la civilización a nivel de siglos que consisten los intereses de cada nación. Ponerse en una posición equidistante cuesta mucho, cuesta mucho, porque entonces pasa uno a ser una especie de tonto útil de alguien. Se me van a perdonar, pero aquí los únicos tontos útiles que hay en todo esto es quienes hacen cálculo en base a declaraciones de prensa. De verdad Maduro puede traer Rusia a Venezuela con unas bases rusas para los chicos que son a la hora de pendejar este piazo de imbécil que trata de jugar a las grandes ligas y los rusos que les gusta entonces estimular ese tipo de discusiones falsas estimulan la tesis de que Rusia pudiera y los yanquis entonces responden ¡Ah, cuida si te metes en mi patio! Pero entonces es una discusión artificial, más no vale que sea artificial, porque si es una discusión de verdad donde Rusia trae base a Venezuela y Estados Unidos entonces entra en conflicto con Rusia por unas bases en Venezuela entonces Dios mío ¿en qué mundo estamos? En un mundo donde el absurdo de esas diplomacias empieza ya a escaparse del control de todas las naciones. ¿Qué tenemos nosotros que ganar? Nosotros tenemos todo que perder con Maduro no por la diplomacia de Maduro Maduro un oportunista es loco que anda viendo a dónde se agarra para que lo dejen para que lo dejen seguir en su en su huachafita allí de malandro del estado criminal venezolano pero que ganamos nosotros con estar en esos debates de las grandes potencias Venezuela felizmente ahora aterrizo todo esto felizmente carece de ejército el ejército venezolano es una pantalla es una es un tigre del propio tigre de papel como decíamos de tú es una oficialidad de malandros y ladrones sin sin soldados los soldados se fueron no hay con qué comer esos son cuarteles vacíos lo que hay en Venezuela es una carencia absoluta de una fuerza que pueda emprender una ofensiva contra nadie en estricto sentido Venezuela no tiene defensa sino con la misilería esta ucraniana la misilería perdón de Irán y de Rusia que tienen los venezolanos y qué más bueno no supone que están ahí todavía pero de verdad es un estado muy débil es un estado en bancarrota mientras más ronca Maduro es porque carece de fuerza para enfrentar nada en una frontera y eso lo saben los colombianos y entonces presionan y presionan porque Rusia perdón porque saben que Maduro está en una posición de debilidad extrema pero antes de que sea un problema de potencia o de países de estados que entran en conflicto tenemos que saber que toda la frontera venezolana está perdida a manos de la guerrilla colombiana toda la frontera el estado apure es de la fuerza esta de la de la de la marquetalia no de la no marquetalia más acá es de la de la gentil duarte de las coincidencias de la farc el lm tiene su pedazo la marquetalia tiene la suya la gente de marque bueno de marquetalia tiene la suya y además están las guerrillas de los de como se llama de las siitas estos del hezbollah están las propias fuerzas allí acampadas del ejército iraní en en bases misilísticas estratégicamente ubicadas están las fuerzas cubanas que controlan todas las fuerzas armadas nuestras nosotros somos un pobre estado títere marginal nos van a meter en un lío sí pues claro que nos pueden meter en un lío de geopolítica a nivel global pero la tragedia nuestra es la cotidianidad de seguir viviendo bajo un gobierno que no dirige el territorio venezolano el territorio venezolano se perdió y cuando un estado pierde el territorio está a punto de que se declare tierra de nadie y sea invadido por quien quiera el futuro de venezuela si no salimos de maduro en la próxima etapa y muy próxima etapa será la de un país en reba tiña para todo el que monte pedazo de venezuela con nombres los nombres más diversos todas esas bandas se transforman en ejércitos regulares o milicias regulares de republiquetas de pacotillas de manera que no es como para celebrar que vengan en auxilio de maduro o contra maduro las fuerzas de la otan o la fuerza de contra maduro las fuerzas de la otan y estados unidos o a favor de maduro la fuerza de putin no eso es una eso es una fantasmagoría adicional a lo que sí es real hemos perdido el territorio la fuerza armada venezolana son una 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 pandilla de vagos y maleantes uniformados y no hay manera de defender el territorio si no se restituye la autoridad de estado y la autoridad de estado en manos de maduro es un monigote de toda clase de lío interno de su propia fuerza y de las presiones diplomáticas de todo el mundo yo no le veo buena cara a este asunto mis amigos pero pueden dormir tranquilos en cuanto a que putin va a traer bases a venezuela o no eso no es así tan irresponsablemente sencillo esto es mucho más complicado lo que la gente cree bien eso como asunto chicote 2020 konstant un mon wichtato es un error es un error